Si no quieres quedarte calvo a los 25 años, es muy importante que inicies con un cuidado del cabello desde la adolescencia. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás, muchachón? El día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo y principalmente este video dedicado para los adolescentes, muchachones que son adolescentes, que se encuentran entre los 13, 19 años y también para aquellos que se encuentran entre los 20 a los 27 años y bueno, de ahí en adelante también todos los muchachones que se encuentran entre los 27 hasta los 50, 60 años. Es muy importante lo que les voy a decir, pero en esta ocasión me voy a enfocar en mis muchachones adolescentes, jóvenes, esos que están entre los 13 a los 23 años. Creo que es muy importante que vean todos estos muchachones el video que les tengo preparado el día de hoy porque les voy a hablar de cómo deben cuidar su cabello si están en la adolescencia. Principalmente estos cuidados son para que ustedes puedan tener cabello por mucho más tiempo y no se les caiga a los 25 años como a muchas personas yo he conocido que porque no hicieron un cuidado de su cabello a tiempo lo fueron perdiendo entre lo que es la herencia, entre lo que es el no cuidarlo, entre muchas otras cosas del medio ambiente. Por eso quédate conmigo hasta el final de este video para que sepas cómo es que debes de cuidar tu cabello si eres un adolescente. Cuando eres joven y tienes todo tu cabello no te importa si pierdes uno o 500 cabellos al día. En promedio una persona pierde de 70 a 100 cabellos por día y eso es algo normal. No pasa absolutamente nada ni quiere decir que te vayas a quedar calvo porque estás perdiendo de 70 a 100 cabellos al día. Pero si quieres mantener tu cabellera por mucho más tiempo debes de iniciar una rutina de cuidados desde antes de iniciar los 20 años y te digo desde antes para poder prevenirlo más fácil. Pero si ya estás en esos 20, 23, 25 pues apúrate porque podría ser que empieces a perderlo desde ya. Y mi primer consejo es que no debes utilizar el shampoo de tu mamá. Cualquier shampoo te va a ayudar y servir para remover la suciedad de tu cabello. Pero no todos te aportarán beneficios. Que más brillo, que más sedoso, que más suave. Eso solamente te sirve si tienes el cabello largo. Y en verdad mis muchachones si ustedes tienen el cabello largo no sirve tampoco del todo. Porque aunque no lo creas el cabello de los hombres está genéticamente programado para que se caiga con más frecuencia que el de una mujer. ¿O por qué crees que hay más hombres calos que mujeres? Por eso el shampoo que utilices debe de añadirle fuerza, volumen. Pero sobre todo prevenir la caída del cabello. Aunque no estés joven y aún no se te caiga tanto el cabello como una persona que pueda tener 25, 35 años. Debes de iniciar a cuidar tu cabello desde ahorita. Y sobre todo prevenir futuros daños o caída del cabello. La calvicie o la alopecia es igual que muchas enfermedades que se puede prevenir y sobre todo tratar. Y de esta forma evitamos mayores daños. Mi segundo consejo es algo que siempre se ha dicho. Menos químico, más orgánico. Si ya vas a estar utilizando un shampoo que te ayudará a prevenir la caída del cabello. Busca que sea lo más orgánico posible. Como ya sabemos ahora muchos químicos en nuestro cabello podrían dejarnos calos. Y en lugar de ayudarnos nos darán perder más cabello. Y este próximo consejo es algo básico, esencial. Consume más alimentos con vitamina D. La vitamina D juega un papel muy importante. Ya que estimula los polículos nuevos y viejos. Y cuando no hay suficiente vitamina D en nuestro cuerpo. El crecimiento de nuevo cabello podría atrofiarse. Por lo tanto podría ser que se caiga más el cabello. O que incluso no nos vuelva a salir cabello nuevo en algunas zonas de nuestra cabeza. O se debiliten los folículos que mueran y ya no crezca más cabello. Existen estudios que demuestran que la falta de vitamina D puede producir la pérdida de cabello. El pescado es un alimento básico por el cual podríamos consumir y obtener la vitamina D. Principalmente del salmón. También algunas personas recomiendan ponerse unos cuantos minutos al sol. Para poder obtener la vitamina D directamente. Pero como en mi próximo consejo que te voy a dar. Quizás exponerse tanto tiempo al sol no sea lo mejor ni lo que más te beneficie. Porque mi próximo consejo es no exponerse tanto tiempo al sol. Sí, sí, como te lo acabo de decir. Del sol también podemos obtener la vitamina D. Una vitamina muy importante para el cuidado de nuestro cabello y prevenir la caída del mismo. Pero si nos exponemos al sol por un largo periodo de tiempo, por varios días. El sol podría maltratar más nuestro cabello que lo que le aporta la vitamina D. Como podría secarlo, maltratarlo, quemarlo y sobre todo dañarlo. Y todo, todo, todo eso se traduce en caída o pérdida del cabello. Es como si estuviéramos con una secadora de cabello o una plancha para peinar. Por todas esas horas que nos exponemos al sol. Al final ninguna de las dos nos benefician. Además que largos periodos de tiempo de exposición al sol podrían causarnos también cáncer de piel. Y así como cuidamos nuestra piel, también debemos proteger nuestro cabello. Y aunque no utilices una secadora, aunque no utilices una plancha para el cabello. Debes de utilizar un protector para calor para cabello si te vas a exponer por largas horas o periodo de tiempo al sol. De esta forma vamos a evitar o tratar de que no se quemen y se maltrate tanto. Pero aunque lleves protector solar como siempre te lo he dicho, evita y procura no exponerte tantas horas al sol. Otro consejo es evitar sobreexponer tu cabello a productos para peinar. En nuestra adolescencia solemos utilizar cualquier producto para peinarnos. Dime tú mi muchacho, ¿cierto o falso? Utilizas el primer producto que se te atraviesa por enfrente. No le prestas atención a absolutamente nada de lo que tiene el producto. No prestas atención a sus ingredientes. No prestas atención a nada, nada de las advertencias que podría estar tirando el mismo producto en la caja o el envase. Y muchos, muchos, muchos de estos productos que utilizas puede ser que su base para ser utilizado, la base, el ingrediente principal sea alcohol. Y ya sabemos que el alcohol seca nuestra piel y nuestro cabello y eso se traduce en pérdida de cabello. Provocándonos eso más y más caída del cabello. Por eso revisa muy bien los ingredientes de los productos antes de comprarlos para verificar que no contengan algún ingrediente que te vaya a hacer pérdida de cabello o que contenga alcohol. O en caso de que contenga alcohol que sea en cantidades muy pequeñas, en cantidades mínimas y que no sea el ingrediente principal. Y también no sobreexpongas tu cabello a los productos para peinar. Si no necesitas algún producto para peinar porque pasarás todo el día en tu casa, no utilices el producto para peinar gel, cera, mousse, spray, lo que necesites para peinar. No lo utilices si vas a estar todo el día en tu casa. O simplemente si no lo necesitas ese día, si no quieres utilizar algún producto para peinar en tu cabello, no te lo pongas. No apliques nada sobre tu cabello. De esta forma estarás cuidando tu cabello mucho más, ya que los aceites naturales que genera tu cabello podrán absorberse con mayor facilidad, ya que no tendrán ningún obstáculo en los folículos. Se podrán absorber de forma mucho más fácil. Y por último, seca tu cabello con mucho cuidado. Al salir de la regadera, no te seques el cabello muy fuerte, no lo frotes con mucha fricción. Ya que aquí podrías estar causando una gran pérdida de cabello y quedarte pelón en un futuro. Seca tu cabello a pequeños toques sin frotar tan fuerte la toalla en tu cabello. Y pues bueno muchachón, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, te haya servido y si eres un adolescente o si todavía te encuentras antes de los 20 o antes de los 23 y ya estás rozando un poco la línea, empieza a cuidar tu cabello desde ahorita. Si tienes 13, 14, 15 y 6 años, aprovecha este momento para empezar a utilizar productos que fortalezcan tu cabello. Un shampoo, la cera incluso, el producto que estás utilizando para peinar, que todo en conjunto te ayude a cuidar tu cabello y prevenir la caída. Sobre todo, eso es algo que los hombres nosotros sufrimos muchísimo sobre eso, sobre pérdida de cabello. Y está comprobado científicamente que nosotros empezamos con este problema de la calvicie o la alopecia. Empiezan a perder el cabello a los 18, entre los 18 y los 20 años empezamos esa pérdida degenerativa del cabello. Y para los 25, ni contarte, podría ser que ya estés pelón. Por eso la adolescencia, cuando nuestro cabello todavía está virgen, si lo queremos llamar de cierta forma, vamos a poder prevenir muchísimo más fácil todos estos cuidados. Así que, desde ahorita, empieza a cuidarlo para que tu cabello sea lo más fuerte cuando estés en tus 20, 20 y tantos o los 30 incluso. Y así, no te quedes calvo. Te recuerdas muchachón, que si te gustó este video, dale like. No olvides también suscribirte aquí a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y si eres y quieres ser parte de ese ejército de muchachones de hueso colorado, activa esa campanita de notificaciones. Porque bueno, YouTube está medio loco que te avisa, que no te avisa. O sea, muchachón, ¿a ti te ha estado avisando YouTube cuando subo un video? Déjame acá abajo en los comentarios si tú recibes esa notificación y la deslizas en el momento exacto. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción. Tengo Twitter, Facebook e Instagram. Pero tú sabes que aquí donde les estoy compartiendo siempre, estoy en constante contacto con ustedes, en mis fotografías, en mis Instagram Stories, pues desde mi Instagram. Ahí siempre estoy en constante contacto con todos y cada uno de ustedes. Ustedes me mandan mensajes, ustedes me pueden comentar mis fotografías con dudas, preguntas. Y próximamente en mi IGTV les estaré subiendo contenido sobre peinados para el cabello, muchos estilos, diferentes estilos. Así que sígueme en este momento en mi Instagram y no te pierdas ninguna de mis publicaciones. Y dale like a todas ellas. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Peace out.